Hola a todos y bienvenidos al episodio número 131 de Hablemos de Perretes En este podcast voy a ayudarte a entender a tu perro, a educarlo, a conocerlo pero sobre todo a eliminar ese maldito pero de la frase mi perro es muy bueno pero para qué pasa a ser la frase mi perro es muy bueno y punto porque si todos los perros son muy buenos solo que a veces tienen problemitas de comportamiento que si les ayudamos a solucionar terminan siendo lo que son perros absolutamente perfectos hoy vamos con una dudilla sobre alguien que quiere un perro le dan miedo a los perros y a ver qué sale de aquí pero bueno lo primero invitaros a mi web chilas.es suscribíos en la newsletter que estaréis atentos y atentas de las nuevas cositas que voy haciendo donde además de vez en cuando envío cosillas guays donde ya sabéis que son mis niños bonitos para descuentos y cosas futuras que vaya a hacer tenéis también en la web el ebook por 7 euros el manual para trabajar mogollón de problemas de conducta y tenéis las sesiones tenéis un blog también en algún sitio hay un botón de blog que esto no lo he comentado y luego tenéis el acceso a las redes sociales comentaros que para contactar conmigo básicamente instagram email facebook ni lo miro y twitter ni lo miro tampoco bueno twitter creo que directamente no lo miro facebook a veces comparto alguna cosilla en la página de sonia losada educación canina porque yo me llamo sonia no me llamo shilas y instagram es donde más no sé como tienen los vídeos en el móvil y es un pim pam subirlo pues bueno es donde más estoy donde y donde más os voy conociendo y me vais enviando estas dudas esta por ejemplo me ha llegado por mail y algunas de las anteriores casi todas por instagram los audios de voz son de instagram que me hace mucha gracia y los audios de voz me encantan bueno si me lo mandáis en vídeo claro estoy pensando yo me lo podéis mandar en vídeo porque ahora tengo el bueno ahora tengo no ahora no tengo un canal de youtube canal de youtube tiene más años me lo podéis mandar en vídeo claro eso es guay porque así el audio se escucha en el podcast y el vídeo se ve aquí y es muy chulo eso vale vale ala también quiero vídeos vídeos y audios y escrito las dudas venga vamos vamos ahí a tope bueno vale ya que me vengo arriba por una chorrada mía que se me acaba de ocurrir este mensaje lo manda miguel ávila y me dice hola sonia llevo unas semanas escuchando tus podcast aún me quedan unos pocos en casa queremos adoptar nuestro primer perrete pero mi mujer le da miedo porque tuvo un par de experiencias traumáticas con ellos que me recomiendas hacer para que venza ese miedo y se dé cuenta de que sus miedos son infundados qué tipo de perro adoptar para facilitar eso gracias de antemano cabe decir que este mensaje tiene como dos meses y que igual ya tienen no un perro sino cinco pero bueno yo te doy el consejo igual esperando que aún no tengas el perro y te pueda ayudar vale comentar que me hace mucha gracia que cuando escucháis el podcast os escucháis todo el podcast y cuando no estoy subiendo episodios como ahora que llevo pues un mes mes y medio que no lo subo volvéis a empezar me hace mucha gracia pero también tengo que decir que aquí hay muchas pautas que hay varios episodios donde se trabajan problemas parecidos pero quizá a veces iguales a veces no exactamente iguales y que es un podcast que mola para escuchar en el bueno mola a ver os mola está bien escucharlo en el coche paseando al perro y tal pero bueno también creo que hay que tomar apuntes de lo que voy diciendo pero es que hay muchas 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 pautas bueno a ver le dan miedo los perros tuvo un par de experiencias claro lo primero no coger un perro ni medio parecido del par de experiencias que supongo que serían mordiscos o sustos que tuvo hace años eso es lo primero la parte fácil que es que cuando tienes un perro y conoces al perro te empiezan a gustar los perros o sea yo respeto mucho a la gente que no le gustan los perros evidentemente pues cada uno le gusta lo que le gusta pero es que cuando vives con un perro es tan difícil no quererlo es tan difícil que no te guste es tan difícil no disfrutarlo que que bueno sé que le va a ayudar a tener un perro seguro que le ayuda miedo infundado bueno es que todos los miedos son infundados cada uno tiene miedo a lo que tiene y yo ahí soy muy respetuosa porque como soy la persona de las más cagadas del mundo y más miedicas de todo que el otro día lo hablaba con una amiga que vamos por la montaña y tal y yo le decía si es que me da miedo la montaña me da miedo la niña me da miedo las cuestas abajo me da miedo el mar digo es que yo vivo intentando superar miedos porque tengo tantos miedos a tantas cosas las pelis de miedo me dan miedo los room escapes de miedo bueno claro ahí ya ni entro pero el tren de la bruja de miedo me daba miedo también y eran señor disfrazado de bruja quedaba escobazo quiero decir ese es el nivel ese es el nivel entonces estábamos hablando porque ella también al principio le daba miedo ahora ya sabe mucho de montaña y tal pero al principio le daba miedo y yo decía es que vivo intentando superar miedos y cada día es como un reto y jolín pero bueno los miedos yo soy muy respetuosa porque tengo muchos miedos super infundados seguramente la mitad de veces porque nunca me he caído por una montaña ni me he perdido como para que me den miedo la montaña pero oye me da miedo la montaña porque pues no lo sé pues porque soy así una cagona pero bueno en fin a lo que voy tipo de perrete vale yo recomiendo perro pequeño mediano preferiblemente porque volviendo las deducciones que hago yo aquí en el podcast supongo que le mordió un perro supongo que ya era pequeña quizá o tal y el perro pues bueno si es grande o sea digamos que el miedo a los perros suele ser a que me muerda un perro con lo cual si es un perro pequeño el miedo no es tan importante como si es un perro de 50 kilos con una boca con lo cual yo cogería un perro pequeño mediano de 5 a 7 kilos para empezar por ejemplo una cosita así que raza o que cruce si es que al final la raza da un poco igual pero sí que lo cogería del grupo de la fc y que están establecidas las razas del grupo de compañía que ahora no sé si era el grupo 7 y mis alumnos que me están escuchando dirán anda profe yo no tengo que saber y tú no te acuerdas pues sí no me estoy acordando pero diría que el grupo 7 de la fc y es de compañía y si no buscáis el grupo de compañía de la fc y de perros de perros de compañía creo y ahí salen los perros porque porque de algún modo los perros sean las razas las hemos hecho los humanos entonces las hemos hecho o por bonitos y feos o por utilidad y todos los de compañía aunque algunos no me encajan ahí pero bueno suelen ser animales con mucha neotenia eso significa que se les ha potenciado mucho ser cachorros toda la vida a jugar toda la vida a venir corriendo a saludarte la puerta toda la vida cosas que un montaña del pirineo que está hecho para cuidar en la montaña pues no sé si en montaña lo que cuida son creo que son unos rebaños no son bueno es el típico perro grandote de guarda de cuidar y tal pues hombre este perro corriendo a la mente la cara no va a venir a saludarte gracioso para jugar pues no va a ser es un perro mega tranquilo muy a su rollo y es un perro muy guay porque todos los perros son guays pero bueno tiene ciertas características que no tiene uno de compañía uno de compañía pues lo que tiene es que son más infantilo y después ellos hay una llorza y no llorza y no está en compañía o igual sí bueno ahora claro es que estas cosas de memoria yo espero que lo comprendáis que yo esto cuando doy justo el módulo donde toca esto pues me acuerdo más pero es que ahora mismo pues no me acuerdo pero bueno el tema perro de compañía típico visión maltes por ejemplo que no lo recomiendo porque hay que peinarlo muchísimo y hay que gastarse mucho en peluquería o sea lo recomiendo si eres consciente del coste de mantener el pelo a eso voy un maltecito por ejemplo por ser chiquita joe gracioso es un cacho rico toda la vida es juguetón es divertido es tal y ese carácter le puede llegar a gustar bastante con lo cual no digo que sea un maltés pero sí del grupo de perritos de compañía o un cruce salado o sabes lo que puede ser guay pero que no vais a querer pero es que yo soy muy fan de eso coger un abuelo cebolleta coger un perro de 10 años de la perrera de estos que tienen que pasear sus 20 minutos porque ya están mayores que pese de 7 a 10 kilos que esté durmiendo que sólo quiera mimicos es una primera aproximación muy buena un perro porque ese perro de 7 o 10 años te va a durar unos 5 años con lo cual si tu mujer realmente no puede tener un perro porque es que le queda grande y no supera el miedo no la ayuda son tres o cinco años lo que va a vivir ese perro no son 15 años o a veces más o bueno entre 10 15 es un perro muy tranquilo es un perro que le va a empezar a enseñar lo que es un perro lo que es vivir con un perro pero como muy zen muy tranquilo muy muy agradecido y además lo sacas de una perrera y le das una jubilación de oro que es muy guay lo digo porque lo típico es coger el cachorrito pero claro un cachorrito muy mono con tres cuatro cinco meses con estrés va a estar mordiendo dientes de aguja va a destrozar la casa y no es la mejor manera de que le llegue a gustar un perro a alguien que le da miedo pues tener un cachorrillo que le esté mordiendo que rompa a la casa o a cosas de estas así que también se me ocurre que es muy buena idea coger un abuelo cebolleta soy muy fan de adoptar abuelos porque si no tienes mucho tiempo y te gusta la vida tranquila un perro mayor te va a dar esa vida tranquila y tú le das una jubilación de oro la parte mala es que lloras mucho porque claro pues viven pocos años y lo coges con 10 años igual te vive tres y tiene sus achaques y sus cosas pero pero van a ser más agradecidos que todo así que eso también está guay y luego lo importante también te puedes ir a una perrera y comentar eso pues un perro también muy tranquilo un perro adulto también es que hay mucha fama de coger un cachorro y cuanto antes mejor que tengo episodios sobre eso al principio de no no un cachorro pequeño de un mes que lo hago mío que tal eso es lo que da más trabajo del mundo subir subir me refiero a educarlo hasta que sea adulto eso da un curro de la leche te coges un perro de 4 o 5 años ya sabes los problemas que tiene ya sabes el tamaño que tiene y ya sabes la personalidad que tiene y es que da muchísimo menos trabajo de verdad ha quedado muchísimo menos trabajo un perro adulto que un perro cachorro que no estoy diciendo adultos y cachorros no pero bueno ser muy responsables de que creo que esto lo dicho en algún episodio y si no tengo un vídeo en youtube tengo un vídeo sobre qué pensar antes de tener un perro y hablo de la economía por ejemplo hablo de los hábitos de vida y demás y sí que creo que quitando lo bonito feo que está muy bien lo tengas más por el feeling por el estilo de vida que tienes tú el estilo de vida que le pega a ese perro más activo más tranquilo más casero más de excursiones la economía siempre digo que no come lo mismo un chihuahua que un gran danés y no es lo mismo medicar un chihuahua que un gran danés no te cuesta lo mismo porque 80 kilos de antibiótico es un dineral y como te salga delicado ojo y esto que estaba diciendo venía porque madre mía esto mira que llevo ya años con esto del y no me acuerdo porque venía bueno eso que hay que coger los perros por estilo de vida por economía eso no ya me acuerdo vale no si es que tengo el vídeo sobre qué pensar antes de tener un perro donde hablo de esto y donde donde doy como las pautas para plantearte que ya está bien de bonito feo que dentro de lo bonito feo aparte que no hay perros feos es el carácter es el feeling es el estilo de perro el estilo de vida eso es muy importante si es una persona que tiene miedo tiene que ser un perro muy tranquilo muy paciente tirando incluso alento por ejemplo un perro que si ella va paseando por la calle que esto pasa mucho pues bueno se vaya a oler un perrico y pasa de largo porque como sea súper sociable y se tumbe para saludar a todos los perros del mundo se va a morir de miedo si viene por la calle un pitbull un rock bailar un american porque lamentablemente con la mala fama que tienen a la gente que le da miedo a los perros esos perros todavía le dan más miedo porque como la sociedad insiste en que son perros malísimos que no es verdad son burros sí pero malos no son pues claro le va a dar mucho miedo y si tienes un perrete muy muy sociable que se va a saludar a todos los people del mundo pues si ella lo tiene que pasear lo va a pasar mal pero si tienes un perro que mira a un perro y pasa de largo y saluda alguno porque se lo encuentra muy de cara y luego pasa de largo pues le va a ser más sencillo así que como colofón planteate geriátrico plantea de perro adulto tamaño pequeño medio muy tranquilo muy paciente muy pachón muy disfrutón de un alumno mío que me dice a mí me gustan los perros disfrutones y si es eso muy disfrutón muy de que le gusta el campo le gusta la playa pero también es feliz tumbado tomando el solete en un banco de la calle y algo así muy muy disfrutó muy disfrutó de la vida así que bueno lo voy a ir dejando por aquí nos escuchamos el próximo día y hasta entonces como siempre os leo en comentarios y ya está adiós